Durante su estancia en España, el emperador de Etiopía, Haile Selassie, acompañado por el ministro de Obras Públicas, visitó Valencia, donde se trasladó a las obras del nuevo cauce del río Turia o Solución Sur. El propio ministro y altos jefes del departamento explicaron al emperador la importancia y características de esta obra. La Catedral y la misma institución obsequiaron a Haile Selassie con un famoso cuadro sobre el Tribunal de las Aguas. Entre los aplausos del público, el emperador, acompañado por el ministro de Obras Públicas y autoridades provinciales y locales, se dirigió al Palacio de la Generalidad. Allí le fue ofrecido un almuerzo típico de la región valenciana. Al término del mismo, su majestad visitó el ayuntamiento de la capital que recorrió detenidamente. Luego firmó en el libro de oro de la ciudad. En Toledo, Haile Selassie hizo su entrada por la puerta de Bisagra, donde recibió el saludo de las autoridades provinciales y locales y la llave de la imperial ciudad. Una de las visitas que efectuó su majestad, acompañado por el ministro de Información y Turismo y otras personalidades, fue la del Alcafar, donde escuchó las significativas explicaciones de este lugar en la historia política contemporánea. Al término de su visita oficial a Toledo, su majestad fue obsequiado con un almuerzo en el parador de turismo, girando una visita a sus instalaciones. Finalmente contempló la bella panorámica de la ciudad imperial que desde allí se ofrece a los visitantes. El jefe del estado generalísimo Franco acudió a despedir al emperador de Etiopía al aeropuerto de Barajas, donde pasaron revista las fuerzas militares que le rindieron honores. A continuación el emperador se despidió de los ministros del gobierno y seguidamente con efusivo apretón de manos de su excelencia el generalísimo. Minutos después, en avión de las líneas regulares Etiopés, emprendió viaje a Sevilla, donde efectuaría una visita de carácter privado. ¡Gracias!